Hola, ¿cómo están? Aquí estoy trayéndoles un manguito, pero también les voy a traer una información que muchos tal vez no la saben. El mango es una fruta que aparte de ser tan rica. Tiene muchísimos nutrientes y vitaminas. Entre ellas, la vitamina A, C, E, aminoácidos, flavonoides, beta-carotene, niacina, calcio, hierro, magnesio, potasio. Imagínense cuánta vitamina, cuánto mineral en esta fruta. Y por todo eso, cuida de nuestra vista, el intestino, la piel, previene la anemia, mejora la memoria y lo mejor de todo, que un árbol de mango no le ponen insecticidas, no le ponen fertilizante. Por lo tanto, es libre de tóxicos, es libre de toxinas que nos hacen daño. Todo lo contrario, nos hace bien al cuerpo. Podemos comerlo todos los días porque está repleta esta fruta de antioxidantes. La hoja de mango es buenísima. Les prometo un video de la hoja de mango directamente del árbol allá en El Salvador. Así es que esperen ese video que se los voy a traer muy pronto. El mango hay muchas maneras de comerlo. Lo podemos comer con un poquito de sal y le ponemos un poquito de picante. Un poquito, no mucho. Ahí le le ponemos limón y riquísimo. En El Salvador acostumbramos a ponerle la pepita de el ayote. Ay huaste le decimos y sabe riquísimo. Así que a comer mango que les va a ser bien. Hasta aquí les dejo este video y quiero darle las gracias infinitas por ver mis videos hasta el final, por dejarme un me gusta, por apoyarme, por darme su mano. Que Dios le multiplique de gran manera. Dios le bendiga.